Viendo el panorama que había dentro, ni p*** idea de fútbol tenéis, colega. Lo mejor, lo encontramos fuera, en el parking. Un día duro en la vida de este hombre. ¿Qué pasa? ¿Se intenta colar la peña o qué? ¿Has visto? ¿Se volvió a amar fuera de atrás? Sí, sí, sí. ¿Pero por dónde se cola? Por allí, no. Los coches que no están acreditados, se intentan colar por allí atrás. Que también hay valla. Pero eso a la gente... Y claro, ese pobre hombre no da abasto. Y cuando no es por detrás, es por delante. Algunos empiezan a aparcar encima del césped. A ver, perdona. La cosa se complica. Tiene que pasar autobús por aquí. Si le dan el coche, no pasa el autobús, pues lo cogerán y llamarán a la grúa y se lo llevarán. Ya está. La zona empieza a estar impracticable. La cara. Ya no hay remedio. Da igual, eso ya da igual. Da igual, da igual. Lo que sea de ahí por allá. Ya, pero ¿qué si no pasan los autobuses que tienen que venir aquí? No, tío, es que no. Está sobrepasado. Tanto que ya no deja pasar ni al portero del Leganés. Y aún le quedaba un regalo. No era consciente, pero dentro, en el campo, Griezmann envió un pelotazo por encima de la tribuna. Se ha ido fuera. Y un recoge pelotas va detrás. Y allá que vamos, en su busca, nos le encontramos volviendo. No lo encuentra, pero ojo, atentos a la idea del chaval. Que se lo ha dicho el del parking. Claro que sí. Lo que le faltaba. Bastante tiene ya ese pobre hombre. Como para que ahora se tenga que poner a buscar un balón. ¡Gracias!